Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los que se piensan que nos enojamos con las medidas de mi ley. Bueno loco, ayer salió Caputo con las medidas de emergencia que van a hacer y las vamos a repasar. Lo primero a destacar es que son medidas de emergencia, porque estamos en la mierda. Toda la jodita kirchnerista no es gratis y ahora llega el resumen de la tarjeta. Si con todo pisado, emitiendo lo tonto y tomando deuda, nos dejaron el país con 45% de pobres, imagínense lo que puede pasar cuando impacte toda esa emisión monetaria y la bomba de Lelix. Justamente mi ley habla de que se podría alcanzar una hiperinflación de 15.000% anual. Esto se va a poner feo. Entonces lo que plantean es que el escenario es horrible y hay que tomar medidas drásticas y antipáticas para evitar esa hiperinflación y que la crisis sea lo más leve posible. Ya lo dijo mi ley en su discurso de Asunción. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Aún cuando al principio sea duro. Ayer Toto Caputo dio a conocer las medidas de emergencia que, como ya sabíamos, van en la línea de recortar el gasto público, dejar de emitir, regularizar la situación económica y financiera de la Argentina. Creo que estuvo muy buena la explicación básica de por qué caemos en estos problemas. Si no lo vieron, lo recomiendo porque explica bien esto de que si gastas más plata de la que tenés, tarde o temprano te van a romper el agujero fiscal. Pero bueno, vamos a las medidas. Se reducen un 50% los funcionarios jerárquicos y en un 34% los funcionarios totales de la Administración Pública Nacional. Y no se van a renovar los contratos de menos de un año de vigencia, que suelen ser los familiares metidos a último momento. O sea, ñoquis. ¡Afuera! Aunque te resistas. Se va a reducir lo máximo posible las transferencias discrecionales a provincias. Algo que mi ley propone desde hace años. Para que sepan bien lo que son las transferencias discrecionales, es plata que manda nación a las provincias y no tiene que dar explicaciones para qué se va a usar. Justamente son discrecionales. Es plata que se usa para hacer política y no vamos a decir que mucho choreo, pero... Sí. Otra medida es lo que mi ley repitió un montón de veces en campaña y es la eliminación de la obra pública. No se van a empezar nuevos proyectos y los proyectos licitados que todavía no empiecen directamente no se van a empezar. Los que ya empezaron sí se terminan. De esta forma, aparte de ahorrar plata en no hacer nuevas obras, le cortas un chorro de corrupción a la política. Y te hablo rápido de Honey Game. Una plataforma que si te registrás con mi código ELDO te regalan 5 dólares. Yo tengo muchas ganas de trabajar. Pero se la aguanta como los machos. Eso es. Honey Game es una empresa que te da plata por estar en internet. Si la estuvieras usando ahora mientras ves este video te estarías haciendo los mangos. Y lo que hacen es que recopilan datos públicos de las páginas que vas visitando y con eso después hacen estudios de mercado, estadística y cosas así. No pienses que te van a chorear los datos porque no lo hacen. Eso preocupate con la app de mi Argentina. Y obviamente con esto no te vas a hacer millonario. No seas boludo. Eso de ganar plata sin trabajar no existe. Existía hace poco pero bueno, llegó mi ley y fijate el último anuncio de Adorni. La guita que hagas te puede servir para pagarte el plan del celular, una cuenta de Netflix, cosas así. Acordate que con mi código ELDO te dan 5 dólares de entrada. Te dejo el link en el comentario fijado. Vamos a la parte más polémica de las medidas. Reducir los subsidios a servicios públicos, tanto de transporte como de energía. En campaña mi ley hablaba de hacerlo mientras que al mismo tiempo le bajás impuestos a las empresas y que la quita de subsidios no repercuta tanto en el precio. No sé si se va a hacer así o no. Todas las medidas tienen su letra chica que la vamos a ir descubriendo en estos días. ¿A cuánto se puede ir el precio del colectivo o la factura de luz? No sabemos. Posiblemente nos rompan el orto. ¿Por qué lo dice tan brusco? Con esto es lo que más lloran los kirchneristas. Yo creo que si después de 20 años de kirchnerismo no puedes pagar el colectivo sin subsidio del Estado, me parece que la culpa no es de mi ley. Pero a los que también me rompen el orto es a los medios de comunicación. Caputo confirmó que se elimina la pauta pública. Vi varios comentarios preguntando qué era eso el otro día. Y la pauta pública, publicidad oficial o pauta oficial es plata que le da el Estado a los distintos medios para que comuniquen y pasen propaganda del Estado. Muchas veces, por no decir siempre, se usa para direccionar un poco lo que dicen los canales y los diarios. Eso se va. Por otro lado, mi ley siempre remarcó que los planes sociales no se pueden sacar de un día para el otro y que son los más vulnerables a sufrir la crisis, por lo que se va a duplicar el monto de las asignaciones universales y va a aumentar un 50% lo de la tarjeta alimentar. Ya para terminar, desde el punto de vista de regularizar la situación económica argentina, el dólar oficial va a subir a 800 pesos, lo que lleva un aumento en los demás dólares financieros, que se va a ir más o menos a 1.300 pesos para las importaciones y las exportaciones en 900 pesos, lo que conlleva una subida temporal del impuesto país. Según comenta Caputo, esta subida del impuesto país se podría revertir y a su vez eliminar las retenciones a las exportaciones y simplificar el esquema de importaciones. Todo esto una vez que se regularice la economía. Más si el kirchnerismo dejó el país en la miseria y aparte de eso, todo atado con alambre. Caputo mencionó que estos primeros meses van a ser duros, como cierto candidato que no ganó las elecciones. Y Mirey también lo mencionó en su discurso. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. A partir de esto salieron todos los sordos y kirchneristas a llorar lo que te da la pauta que es el camino correcto. Ahora, lo de los kirchneristas quejándose es increíble, no pueden ser tan caraduras. No solo que esto lo causaron ellos, sino que durante 4 años se quedaron callados mientras sus dirigentes reventaban todo. Le metieron 3 tiros a un tipo y se enojan con el médico que lo quiere salvar. Son un gordo quejándose con el nutricionista. A mi lo que me hubiera gustado es que anuncien también una medida de reducción de gastos en la administración, reducción de salario en los funcionarios y cosas así que por ahí no mueven la balanza, pero son gestos con la población. También vi muchos hablando de que se suben las asignaciones pero no hay nada para jubilados y estoy de acuerdo con eso, aunque el 70% del impuesto país va para esa cartera, así que no sé. En estos días vamos a conocer a fondo estas medidas y supuestamente entre hoy y mañana se anuncian más medidas, pero sobre todo en la parte monetaria. Así que, si un votante de Alberto Fernández se queja de algo, decile Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que eran cafecitos, loco. Les mando un abrazo.